Y la selecta por debajo de Honduras y Canadá en la nueva actualización del ranking. El Salvador ascendió a un puesto en la clasificación mundial de la FIFA, correspondiente a febrero. La azul ahora es 98, con 344 puntos y es número 12 a nivel de CONCACAF. Honduras es la selección número 91, mientras Canadá se ubica en la casilla 85. A nivel de la región, el mejor ubicado es México, en la posición 22, seguido de Estados Unidos y Costa Rica.